Saludos, les habla Cartonera Clandestina y bueno, el día de hoy ¿qué traemos? Pues ha pasado ya el furor de los sombreros locos de abril, pero seguimos con las festividades de mayo. En esta ocasión, este sombrero de 60 centímetros de alto, bueno, fue realizado para el baile de los enanos. Está realizado en cartonería y forrado en fumi. Y pues aquí una muestra más de la versatilidad y la utilidad de la cartonería. Muchas gracias por abrir el video, les invito a visitarme en redes sociales en donde me encuentran como Cartonera Clandestina. Y si tienen algún proyecto en mente, me pueden platicar sin compromiso y lo llevamos a cabo. Bueno, hasta la próxima y gracias. ¡Gracias!